Voy a hacerlo con el campesón, ¿no? Si esto lo ha hecho. El primer festival, voy a montar un festival, tienes que tener por un lado, entiendo, el cartel, que es difícil de convencer a gente de esta envergadura, porque lo primero que te deben preguntar quién eres, qué festival has hecho, ¿no? Y luego el sitio donde lo vas a hacer y que sea viable hacerlo, ¿no? Y fecha. Los tiráis allí a lo loco. Éramos cuatro chavales jóvenes, lo que queríamos era hacer un festival diferencial a lo que habíamos visto actualmente. Si no fue el primero, fue de los primeros festivales de música electrónica que se realizaban en Mallorca, ¿no? Esto hace ya 15 años. Pero quisimos juntar a las principales promotoras pequeñas que había en Mallorca, unirnos y crear un gran festival, porque no estuve solo. Lo llevamos a cabo con grandes promotoras como Loquita, You Make Me, que más Circo Loco, también creo que estaba Matine Group, los 40 principales... Creamos un festival para todos los gustos, ¿no? Esa fue mi primera locura. Nosotros, prácticamente, al menos en mi época, cuando yo salía, no existía el reggaetón. Ahora parece que es la tendencia total actual, ¿no? Que está desbancando totalmente a la música electrónica. O eso es lo que parece, ¿no? Yo creo que la electrónica es una música que nunca va a desaparecer, que siempre ha existido, pero como en todo, como es cíclico, pues siempre hay una tendencia, igual que el reggaetón. El reggaetón no va a desaparecer, siempre ha existido. Lo que pasa es que en los últimos años, pues ha estallado, ha sido un estilo que ha roto todas las fronteras, que no está ya catalogado solo como en un país latinoamericano, sino que hay en países que no son de habla hispana y está estallando muchísimo porque esa generación, pues son los nuevos artistas pop. Como hace unos años, los eran de jokis de electrónica, como Martín Garris, como Steve Hawking, como David Guetta, que aún lo sigue siendo para mí. Nosotros, al menos como promotores, nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay fiestas de electrónica en las que están los mismos clientes que en fiestas de reggaetón. Se han roto estas barreras. De hecho, hay colaboraciones de música tech house con reggaetón, o sea, que se llaman Latin House, como pueden ser Gordo, como pueden ser Hoogel, como los Martínez Brothers. Entonces, ahora mismo la música está muy mezclada, se ha abierto, ya no hay estigmas, ya no hay esos protocolos y esto también es bonito. Hola a todos. Muchas gracias por estar un día más aquí con nosotros en Minimal Design Talks. Hoy tenemos a Ismael Sánchez. Muy buenos días. Será un poco muy interesante. Hoy vamos a indagar en cómo es posible desarrollar este tipo de eventos como los que realiza Ismael y vamos a indagar un poco en lo que es la gestión y la promoción de un evento de este calibre. Ha realizado durante todos estos años tiene una larga trayectoria, lo que es la gestión y ejecución de eventos, ha traído a DJs desde Calcos, recientemente ha realizado el reggaetón Beach Festival, infinidad de festivales que iremos desglosando y degranando, así que muchísimas gracias Ismael. Seguro que tiene muchísimo que aportar y como empiezo cada podcast, sobre todo, ¿quién eres? Muy breve. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y cómo surgió toda esta locura? Porque es una locura. Así que, bienvenido. Pues sí, lo primero, muchísimas gracias gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos empezamos, los que nos dedicamos a este mundo, prácticamente desde el mismo punto. Uno se empieza a aficionar por la música, empieza a poner sus primeros discos en su casita, al final empiezas a promover un poquito fiestas pequeñas en locales, en casas, y, bueno, pues esto poquito a poquito a poquito pues va evolucionando, ¿no? Al final, es un poco construir tu sueño, es tu pasión, que luego se convierte en tu trabajo y en una obligación, ¿no? No nos olvidemos que la gente se piensa a veces que esto todo son flores y a veces... No, me imagino, me imagino porque al final todos los que nos dedicamos a montar algún tipo de proyecto, sea del gremio que sea, es una tarea muy, muy compleja. Y tú empezaste pues escuchando música y a partir de ahí dijiste, esto no me basta, empezaste a montar alguna fiesta y luego dijiste, bueno, montar un festival, ¿no? Sí, yo empecé con un hobby, ¿no? Yo tenía ahí un pequeño estudiante en mi casa, empecé a poner discos, por un desamor, cuando era joven, pues dije, pues ahora me voy a dedicar un poquito más a ello y la verdad es que empecé a funcionar, empecé a funcionar, empezamos a hacer eventos, poquito a poco y luego pues muchísimo esfuerzo, ¿no? Con amigos, a lo primero era un poquito más plan hobby, poquito a poco se fue convirtiendo en nuestro trabajo hasta que, bueno, pues llegó el momento en que era nuestro trabajo principal. ¿Cuál dirías que fue el punto de inflexión o el primer festival de envergadura que dijiste, ahora sí, que nos hemos metido en una buena, a ver cómo hacemos esto? ¿O fue muy progresivo? ¿Fuiste montando pequeñitos o hubo un momento determinado que dirías que fue el que cambió un poco, Porque siempre llega ese proyecto, ese punto que dices, ahora sí, ahora ya estoy a otro nivel, es otra envergadura y ¿cuál fue? ¿Cuál dirías? ¿O en qué momento? ¿En qué momento de tu vida fue? Por desgracia, fue por un mal momento. O sea, un mal momento hizo que yo consiguiese que esto fuese para arriba, que creciéramos de una manera tremenda en cuestión de años y fue, bueno, pues por una, o por un error que cometí cuando estaba iniciándome en este camino y la verdad que eso me hizo coger una fuerza y una energía increíble y tuve que luchar muchísimo, tuve que pelear y a razón de esto, pues desarrollé el primer festival con tan solo 24 años para unas 14.000 personas sin tener un duro. Madre mía. Todo fiado, todo prestado, todo, bueno, de una forma un poco random. También eran otros tiempos, ¿no? Yo recuerdo que antes no era como ahora, ¿no? Ahora hay que, todo lleva muchísimo más control, hay que pasar, bueno, pues, muchas inspecciones, tienes que llevarlo todo como toca, antiguamente, pues, no había tanto control de aforo, no había tanto control en según qué cosas, pero no dejaba de tener 24 años, me junté con unos cuantos y hicimos la locura que fue en Inca, en Inca iba en festival, aún recuerdo el festival, unas 12.000, 13.000 personas que pasaron por la ciudad de Inca. Porque, claro, ahora cuando tú vas a montar un festival de este calibre, primero te surge una idea, ¿no? Que incluso hay documentales por internet, ¿no? Hay gente que se le ha ocurrido una idea, hay uno muy famoso por ahí, ¿no? Que cogieron una isla y luego no se pudo llegar a hacer, porque, claro, hay un montón de factores, es decir, tú tienes que coordinar. Primero, lógicamente, idea de lo que vas a hacer en el festival, la tienes. Un punto muy importante supongo que debe ser el cartel, que es como, es lo mismo, tú cuando empiezas, tú sabes que vas a hacerlo bien, pero te tienen que dar un poco la oportunidad de hacer un proyecto, lo que nos pasa en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Cuando ya has hecho muchos, ya tienes como una cartera o dices, mira, yo sé hacer esto, ha ido bien, ¿no? Tienes ya como una pequeña espalda a la que apoyarte, pero en el primer festival, tú dices, voy a montar un festival, tienes que tener por un lado, entiendo, el cartel, que es difícil de convencer a gente de esta envergadura, porque lo primero que te deben preguntar quién eres, qué festival has hecho, ¿no? Esto es lo que yo me estoy imaginando, ¿no? Y luego, el sitio donde lo vas a hacer y que sea viable hacerlo, ¿no? Y fechas, o cómo va esto, cómo empezáis a montarlo, os tiráis allí a lo loco, un poco, un poco, antes digo, ¿eh? No, no, la verdad es que ibas muy bien encaminado, ¿no? Yo creo, bueno, si hablamos del primer festival, ya te digo, es un poco una cosa, es un ejemplo que no podemos tampoco, digamos, que basarlo como ejemplo, valga la redundancia, porque al final, teníamos, éramos cuatro chavales jóvenes, lo que queríamos era hacer un festival diferencial a lo que habíamos visto actualmente, no sé si voy a decir un poco un disparate, pero creo que fue de los primeros, si no fue el primero, fue de los primeros festivales de música electrónica que se realizaban en Mallorca, ¿no? Esto hace ya, no sé, quince años, hace muchísimos años, no lo recuerdo exactamente, pero quisimos juntar o convocar a las principales promotoras pequeñas que había en Mallorca, unirnos y crear un gran festival, porque no estuve solo, evidentemente yo fui un poco el que puso la idea encima de la mesa, pero luego lo llevamos a cabo con grandes promotoras como Loquita, You Make Me, que más Circo Loco, también creo que estaba Matine Group, los 40 principales, creamos un festival para todos los gustos, ¿no? Esa fue mi primera locura, al final queríamos crear algo diferente donde pudiesen convivir estilos diferentes, ¿no? Comunidades diferentes, de públicos diferentes, y creo, bueno, quiero recordar que había una carpa Circo Loco, había una Matine, había otra que era los 40 principales, había otra con todas las principales promotoras de Mallorca que he mencionado, You Make Me, me acuerdo, Loquita, me acuerdo, creo que también estaba Infinity, bueno, Locobite, y alguna que me estaré dejando que pido disculpas, porque la verdad es que todos fueron partícipes y gracias a todos conseguimos algo único y por primera vez en Mallorca, ¿no? Fue una locura, fue algo... Ahí os unisteis, Y entiendo que cada uno aportó un poco su cartel, ¿no? Su DJ, ¿no? Residentes, o cómo va esto, ¿no? Porque la figura del DJ, ahora no tanto, ahora está más reggaetón, ¿no? Luego entraremos un poco en esto, ¿no? Pero la figura del DJ era como una especie de estrella de rock, ¿no? Es decir, convencerla de que venga, creo que debe ser bastante complicado y muy complicado, sin decirle que venga a Ibiza, debe ser más fácil, pero decirle que venga a Inca, Mallorca, que no tiene ninguna fama en el mundo electrónico, y mucho menos en el mundo de festivales, que ha dicho que fue uno de los primeros, ¿cómo se hace esto? Es decir, ¿ya teníais contacto con ellos, me imagino? Sí, sí, en este sentido ya llevábamos una trayectoria, llevábamos trabajando con ellos, pero yo creo que lo que nos abrió la puerta definitiva, poder llegar a todos ellos, antes era diferente, ahora yo creo que había un pequeño cambio ahí, en mi opinión, pues fue la clave juntar a todos los promotores, al final Loquita tenía una gran experiencia, y tenía, bueno, pues las puertas abiertas con un generador, un generador específico, ya que su trayectoria y su profesionalidad le avalaban, pues igual pasaba con You Make Me, al igual pasaba con Ibiza Weekend, al igual pasaba con Infinity, a través de estas marcas y estas promotoras, que estaban ya consolidadas en sus registros, pues podíamos llegar a un amplio abanico de artistas, You Make Me, pues te iba un poco más a los que están enfocados o focalizados en la música tecno, Loquita te abría las puertas a los artistas americanos, The House, de la vieja escuela, que la llamamos ahora, Infinity, pues iba un poquito más en el producto nacional, entonces al final, pues la suma de todos consigues un cartel a la altura de este festival, ¿no? Yo creo que al final, nunca me cansaré de decirlo, creo que la unión y el ayudarse es la clave para todo esto. Yo creo que es fundamental, y más en una isla en la que estamos, ¿no? Ayudarse. Sí, luego ya empiezas poquito a poco, y es como todo, siempre quieres más, esto es como una droga. Tú en el primero cuadras cartel, consigues unir a todas las promotoras, luego tienes que encontrar el sitio, que entiendo que en Inca nos pusieron muchos impedimentos tampoco, ¿no? Luego la logística de montar eso, porque claro, meter a 14.000 personas, solo el abastecimiento para esta gente, ¿cómo va eso? ¿También lo organizáis vosotros o contratáis una empresa externa que lo haga? Sí, al final vas a colaborar con empresas especializadas en cada departamento, sector o parte del festival. Para las barras contratas a alguien que ya esté acostumbrado a gestionar todo este sistema de barras, para la restauración pues lo mismo, pues para las estructuras, carpas y demás lo mismo, para el sonido lo mismo, al final tú no puedes controlar y garantizar, garantizar una calidad alta sobre la experiencia o para la experiencia del cliente dependiendo solo de tu empresa o de la gente que trabaja contigo, eso es imposible. Tienes que rodarte especialistas, pero claro, el punto de esto es que al principio debe ser una locura, porque ¿quién asume el coste de eso? Porque es un riesgo enorme, porque claro, tú al final cuentas, vosotros me imagino que hacíais unos números, no sé qué expectativas teníais de afluencia de gente, pero claro, todo eso entiendo que lo tienes que contratar o llegar a un acuerdo previo al festival, luego tienes la incertidumbre siempre que es el primero si va a reaccionar bien la gente, ¿cómo se gestiona todo eso? Es complejo en el primero, luego entiendo que ya lo tenéis súper controlado y rodado, pero el primero, cuidado. Los primeros años, kamikaze. Kamikaze, el primero kamikaze total. Sin tener una previsión, sin tener una organización, creyendo en el proyecto, creyendo en la película que te habías montado en la cabeza, pero al final, sin saber lo que iba a pasar ni suceder en ninguno de los sectores o aspectos de lo que habíamos pensado, ya que, ya te digo, fue todo hecho con mucho corazón, mucha ilusión, pero prácticamente con mucha dosis de locura, piensa que ahí convencimos y liamos a muchos proveedores, tanto el proveedor del sonido y de las carpas y del montaje, no teníamos dinero, no teníamos ese músculo financiero, no teníamos la capacidad, éramos unos chavales, era todo, pues, por ilusión, motivación y sobre todo locura, mucha locura. Al final, pues, no salió mal, la verdad es que no salió mal, que aprendimos, evidentemente aprendes muchísimo de todo esto. Claro, no salió mal, es decir, es una valoración que está ahí, ¿cómo mides eso? Por la cantidad de gente que ha ido, o cómo se hace, es decir, termina el festival, ves que está lleno, eso ha funcionado, ves un número de entradas, y luego te pones a cuadrar todo ese pollón. Me imagino que el día siguiente descargas adrenalina, porque los días previos, no sé, meteorología, uf, claro, es que no, porque todo eso, no hay plan B, que te falle alguien, porque antes, eso era un marketing old school, hoy en día, yo creo que tienen muchos medidores, la entrada siempre es digital, antes, no sé, creo que no, porque tú tenías puntos de venta, y veías un poco cómo iba la previa, pero en realidad, tú hasta el día del evento, hoy creo que es diferente, pero en ese punto, hasta el día del evento, que se compraban en puerta, tú me imagino que no sabías cómo iba el tema. Sí, no tenías el mismo control, evidentemente, no había las mismas herramientas, y la misma tecnología que contamos, ahora también había otras ventajas, que ahora no las hay. Yo prefiero lo de antes, en mi opinión, a lo mejor porque está ahí. Pero sí que es real, por ejemplo, concretamente en el Incai Bain Festival, guau, lo pasamos, fatal, lo pasamos, difícil, porque hubo un temporal, porque pasó una tormenta por Vinisalén, la gente desde Palma se estaba poniendo en contacto con nosotros, oye, que viene una tormenta rayada, el festival se sigue haciendo, nosotros sí, 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 aquí no está lloviendo, aquí están cayendo cuatro gotas, pero estábamos, pues imagínate, como estábamos acojonados, no sé si puedo decir esta palabra, pero acojonados totalmente, o sea, al final estabas ahí hipotecando todo, porque no teníamos nada, porque habíamos pedido créditos, porque habíamos pedido fiado, porque habíamos pedido dinero, porque habíamos, bueno, convencido a todos los proveedores posibles, y, bueno, pues una situación de lluvia y tormenta que te mandara al traste del festival, cuando ahí aún no eras consciente de que sacando inseguridad de lluvias, buscando una cotización de las cosas, las podías, luego incluir... No teníais seguro, que va, en esas épocas ibas, eras un kamikaze, ibas a lo loco, una locura, una locura, pero bueno, luego cuando sale bien, ya la cosa es diferente, ¿no? La adrenalina debe ser... Se pudo pagar todo. Vale. Se pudo pagar todo. Vale, no fue rentable entonces. No. No, ¿no? Vale. No, fue rentable en el sentido de que... Emocionalmente, conseguimos pagarlo todo, que yo creo que eso ya... Y a nivel de marca, os posiciono de alguna manera, mira estos chicos, lo que han sido capaces de hacer, pero conseguisteis empatar, por decirlo de alguna manera, Sí, 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 yo creo que por allá... Empatasteis, vale, 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 ya sobrevivisteis a eso y conseguisteis, pues un poco una repercusión que es lo que buscabais, ¿no? Sí, conseguimos aprender, lo primero, conseguimos lograr nuestro sueño, llevar nuestra locura visible a miles de personas que lo conocieran y luego, bueno, pues ahí empezó un camino de éxito sin parar, que la verdad es que estamos muy agradecidos porque durante muchos años aquí estuvimos trabajando sin parar en diversos clubs, gestionando muchas marcas y, bueno, totalmente agradecidos, ahí fue el impulso total. A partir de ahí ya, pues, ¿no? El reconocimiento, ya estáis ahí, ya podéis, cuando vais a negociar, decir que ya habéis hecho uno, que ha ido más o menos dentro de lo que cabe bien y que el reconocimiento de la gente ha sido positivo y a partir de ahí cómo vas haciendo festivales, has dicho que trabajas para otras marcas y cuándo vuelve a venir un festival potente porque sé que has traído gente muy, muy importante y cómo va sucediendo todo eso. Bueno, últimamente lo que hacemos nosotros estamos más colaborando que ejecutándolos o que sea la producción íntegramente por nuestra parte, ¿no? Hemos colaborado con festivales de mucha talla, una de las marcas que ha pegado muy fuerte estos últimos años es Reggaeton Bisfestival y ahí colaboramos con ellos, nos conocimos hace muchísimo tiempo, decidimos participar con ellos aquí en Mallorca porque ellos llevan una gira a nivel nacional e internacional muy grande, pero bueno, aquí en Mallorca éramos un poquito sus partners, ¿no? sus aliados en el sentido de que ellos necesitan siempre un promotor de confianza, ¿no? Pues que les pueda ayudar, que puedan apoyarse un poquito a pesar de que ellos son una marca muy fuerte con una infraestructura muy grande y que tienen muchísimos años de experiencia y están trabajando con los proveedores y con las marcas más importantes a nivel mundial, esto es una liga top y nosotros pues nos sentíamos muy orgullosos, muy contentos de poder participar, poner nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Y crecer con ellos. Luego, pues, hemos creado festivales como Calcox, hemos traído artistas como David Guetta... ¿Cómo extraer estos artistas? Porque estos artistas ya son prácticamente como semidioses, ¿no? Debe ser muy complicado llegar a ellos o ya tenéis acceso porque David Guetta ahora mismo debe ser complicadísimo traerlo, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo no podríamos traerlo, nos costaría mucho. Cuando lo trajisteis no estaba en este boom que está ahora, ¿no? No, yo creo que era en la época que David, que bueno, que David Guetta pues estaba ahí ya a punto de explosionar. De hecho, yo creo que todo el mundo que trabajamos en el sector de la música electrónica, seas del estilo que seas, le debemos mucho a David Guetta, ¿no? David Guetta, bajo mi punto de vista, siempre y bajo mi opinión, fue el que cambió la historia, ¿no? A partir de ahí, no cuando nosotros lo traíamos, sino a partir de que David Guetta explosionó en este mundo, en este híbrido entre el pop y el DJ, pues hizo que la figura del DJ fuese valorada de otra forma, ¿no? Que fuese ya considerada como artistas o como estrellas pop y nosotros cuando lo trajimos, pues, bueno, pues fue cuando creo que sacó el álbum de The Wall is Main, The Wall is Main, un álbum muy house y a partir de ahí ya su crecimiento fue... ¿Esto cómo va? Es decir, tú intentas contactar, me imagino, con su representante y él te debe poner, bueno, debe analizar primero dónde es, qué día es, ¿no? Y tienes que cuadrar un poco y enfocar un poco al festival a que él pueda venir, ¿no? Debe ser complicadísimo, ¿no? O deben tener unas exigencias muy concretas o es mucho más sencillo lo que parece, contratarlos, ¿eh? Yo creo que ha habido una evolución o un cambio generacional en estos últimos años. Antes era, pues, como prácticamente todo, creo yo, empiezas trayendo un artista, pues, de un nivel, de una talla, poquito a poco vas trayendo artistas un poquito de mayor caché y así, pam, 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 y vas creciendo, vas creciendo, las agencias empiezan a confiar en ti, las agencias te empiezan a proponer artistas de mayor nivel porque al final ellos tienen que estar, digamos que tranquilos, sabiendo con qué promotor van, a qué evento van, que el evento cumple unos mínimos de calidad, que va a estar lleno, entonces, ahí vas ganándote la confianza de los managers y antes, pues, te iban dando, pues, ese caramelito, ¿no? Pues, ¿qué ahora traes a un artista de tres? Pues, venga, para la próxima te dejo un artista de cinco, para la próxima una de siete, para la próxima una de diez. Es el manager el que tiene, digamos, el poder ahí. La agencia, sí, las agencias. La agencia, tú tienes siempre que pasar por la agencia y ahí es donde tú tienes que negociar y llevarte bien con ellos porque ellos son, entiendo que inaccesibles, ¿no? Te exigen, encima debe haber cláusulas, ¿no? De que esté lleno, que debe haber peculiaridades o es mucho más sencillo. Bueno, estas cláusulas yo creo que tampoco, no sé, al menos a mí en ningún contrato me he encontrado con una cláusula que exija que esté lleno, pero sí que, bueno, pues que se cumplan unos mínimos. Cada artista tiene sus historias, yo creo que esas cosas son un poquito conciencialidades, pero cada artista te pide sus exigencias, ¿no? Evidentemente no es lo mismo un artista de un nivel que de otro. Las exigencias de un artista de headliner total de festivales pues no son las mismas que un artista de primer nivel nacional, ¿no? Que tampoco estamos hablando de artistas menores, pero... Y ahora, antes has hablado del Reggaeton Beach Festival, ¿no? Nosotros, prácticamente, al menos en mi época cuando yo salía no existía el reggaeton, ahora parece que es la tendencia total actual, ¿no? desbancando totalmente a la música electrónica, o eso es lo que parece, ¿no? Incluso sitios como Ibiza, BAS, ahora estuve hace poco, claro, hace 5 o 10 años era imposible encontrar un festival de reggaeton, ahora la mayoría de eventos son de reggaeton y tienes uno o dos días de electrónica, es decir, lo has desbancado totalmente, ¿qué opinas? Porque entiendo que tú empezaste con la electrónica. Sí, bueno. Y ahora ves como el reggaeton está tomando delantera con una velocidad tremenda, es decir, las nuevas generaciones prácticamente muy pocas conocen electrónica, pocas, digamos, de 15, 16, 18 años actuales. No, no, no. ¿Crees que sí? Sí, 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 sí. Yo creo que la electrónica es una música que nunca va a desaparecer, que siempre ha existido, pero como en todo, como es cíclico, pues siempre hay una tendencia que durante unos años pues está más arriba que otras. durante años, igual que el reggaeton, el reggaeton no va a desaparecer, siempre ha existido. Lo que pasa es que en los últimos años pues ha estallado, ha sido, digamos, un estilo que ha roto todas las fronteras, que no está ya catalogado solo como en un país latinoamericano, sino que hay en países que no se habla, que no son de habla hispana y está estallando muchísimo porque esa generación pues son los nuevos artistas pop. Como hace unos años los eran diyokis de electrónica como Martín Garris, como Steve Aoki, como David Guetta, que aún lo sigue siendo para mí, como todas estas estrellas que estoy nombrando de música electrónica, ¿no? Al final, yo creo que va por épocas, va por ciclos y la música electrónica nunca va a desaparecer, sí que va a tener sus picos. ¿Tú crees que volverá, no? No, ya está volviendo, la música electrónica ya está volviendo, el ROW, ahora por, no sé si pueden decir marcas aquí, sí, sí, puedes decirle, aquí totalmente estás. Hay marcas como el ROW, como AS, como, bueno, como muchísimas basadas en la música electrónica y son potentes, son muy potentes, son muy potentes. Reggaetón va tomando partida, Y al final es totalmente distinto, ¿no? Porque no tiene nada que ver un festival de reggaetón con un festival de música electrónica o corrígeme, si me equivoco, ¿no? Pero no tiene, el enfoque del festival no tiene nada que ver. En mi punto de vista, No, tú eres el experto. Creo que, en mi opinión, siempre creo que aquí se han roto muchas barreras y que nosotros, al menos como promotores, nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay fiestas de electrónica en la que están los mismos clientes que en fiestas de reggaetón. O sea, ya no hay estas, a ver, como lo denomino sin crear una falta de respeto hacia nadie, ya no hay estas barreras, ya no hay estas barreras de la electrónica del reggaetón, no, no, es que el cliente consume electrónica y consume reggaetón. Se han roto estas barreras, estos pequeños rescricios que había con los diferentes estilos musicales, de hecho, hay colaboraciones de música tecno con, bueno, música tech house con reggaetón, de hecho, hay artistas que hacen tech house con latín, o sea, que se llaman latín house, como pueden ser gordo, como pueden ser jugel, inclusive artistas de mucho renombre y con una trayectoria de hace muchísimos años como los Martínez Brothers, también ponen algunas veces en sus sesiones latín tech. Entonces, ahora mismo la música está muy mezclada, se ha abierto, ya no hay estigmas, ya no hay esos protocolos y esto también es bonito, ¿no? Sí, sí, yo que lo veo desde mi punto de vista lo veo diferente, veo como que la música electrónica es como un poco más nicho, que el festival es mucho más concreto, mucho más cerrado, por decirlo de una manera oscuro y el reggaetón lo veo como más que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, es una opinión mía, pero cada uno es libre de opinar, pero sí que es verdad que lo veo muy diferente, pero sí que lo veo a lo mejor, digamos, más social, es más socializable un festival de reggaetón que de electrónica, por eso creo que la está comiendo un poco la tostada lo que es la electrónica, creo que va un poco, eso es mi opinión y el enfoque yo lo veo, lo veo para un promotor y digo, bueno, pues a lo mejor es mucho más rentable hacer un festival de reggaetón que no de electrónica, por el tipo de gente que va a ver, bueno, no lo sé, esos son puntos de vista que tengo, pero sí que es verdad que me ha llamado la atención que en los últimos años un sitio como es Ibiza que siempre se ha caracterizado por ser electrónica pura, pues creo que ya están 50 a 50 o 60 a 40 te diría, reggaetón electrónica, pero bueno, lo que tú dices son ciclos, ¿no? Sí, al final es un negocio, ¿no? Por eso voy, por eso voy, a mí me encanta, es un mundo que es un mundo también donde el negocio tiene que ver muchísimo, donde coge muchísimo protagonismo y al final los promotores buscan eso, si hay una tendencia que está en auge que mueve masas, pues los promotores también quieren estar ahí, ¿no? Pero yo no diría que en Ibiza están a un 50, un 60, un 40, creo que aún predomina un poquito más la música electrónica o bastante más y esto yo creo que es bonito, yo creo que en vez de criticarlo como hacen en algunos sectores o en algunos movimientos, lo miro de lejos y comparo y me extraña, a mí me parece bonito, me sorprende, me sorprende, cuando llego ahí al menos es una sorpresa, digo, a mí me parece bonito, yo creo que esto es una libertad tremenda que a uno le pueda gustar el reggaetón y que puede ir a una fiesta de reggaetón y que mañana o al día siguiente puede ir a ir al circo loco y también pague su ticket y se lo pasa igual de bien, creo que esto es una libertad y creo que es bonito para todos. Es verdad, pues es eso, que antes había esa separación, la electrónica de la electrónica y el comercial, cada año con la tendencia que correspondiera, por un día la EDM, otro día el latino, otro día el electrolatino, otro día, bueno, lo que fuese, la música comercial, pero creo que puedan convivir, que se puedan incluso hacer colaboraciones como las que se están llegando a hacer de comercial con tecno o con electrónica, creo que eso es maravilloso para el mundo de la música. Sí, la idea, son tendencias, yo creo que es lo que tú dices, pero creo que hoy en día el reggaetón ha desbancado a todo, incluso diría que también ha desbancado al rock, porque se ha comido absolutamente todo, el rock prácticamente no hay, electrónica sigue habiéndola, que tú dices, creo que seguirá, pero creo que ha pasado en segundo plano y el reggaetón pues está ahí, es lo que hay y creo que le quedan muchos años por delante, pero los que somos un poquito más mayores pues a mí al menos me cojo un poquito más por sorpresa, pero sí que veo que las nuevas generaciones lo tienen totalmente claro, electrónica, muchos no saben ni lo que es, no saben ni lo que es, digo, pero... No, es obvio que los últimos años el género urbano ha tenido mucha presencia, es que en todas las listas de las principales radios los playlists son artistas urbanos, eso no lo podemos negar ni obviar ni ponernos una venda en los ojos, eso es evidentemente, pero es cíclico, pero la electrónica sigue, siempre ha estado ahí y no va a desaparecer, igual que el reggaetón, igual que el reggaetón o la música urbana, seguramente cuando llegue un momento en que cambie el ciclo y baje un poco no va a desaparecer, existirá. y el otro día vi un pequeño reportaje que le hacían a David Bustamante y dijo, yo fui el primero en hacer una canción del reggaetón, no lo sé, pero bueno, salió su single y es verdad que a los inicios de David Bustamante hice un par de singles. De reggaetoniano, si no es reggaetón es urbano porque claro, dentro del reggaetón hay un abanico de estilos tremendos, igual que dentro de la electrónica hay un abanico inmenso de estilos, de música electrónica. Tú ahora, tu tanto por ciento que es, más o menos, medio a medio, o estás más vinculada a festivales de reggaetón o electrónica, ambos, más o menos, o tipo de cliente, por dónde ves que va. Yo creo que es un 30-30. 30-30. Sí. ¿Y el resto? Tardeo. Vale, vale, vale. Claro, claro, que esto es otro punto, que este sí que me parece súper interesante, que digo, a veces no, lo ves tan lógico que dices, ¿por qué no se les había ocurrido antes? Pero tiene mucha lógica el tardeo. Pero el tardeo que es una mezcla porque lo has separado por algo, ¿no? Porque no solo por el rango horario, lo has separado también por el tipo de música que se pone, ¿no? Sí, al final, nuestra empresa desarrolla varios conceptos para diferentes tipos de target de público y yo creo que donde me siento más a gusto es en el tardeo. Primero, porque va gente con la que me siento más cómoda a la hora de estar en el evento. Segundo, porque, siendo honestos, lleva ya un poquito menos de complejidad. Tercero, porque la música es la música que de verdad me apasiona, siempre me ha gustado la música electrónica, pero no le he hecho feos a otros estilos musicales. Me gusta todo. Por suerte, tengo la suerte de gustarme casi todos los estilos. Cuando era DJ tengo un estilo muy definido que era el que más me gustaba, que era la música house, pero es verdad que como promotor me gustan todos los estilos, pero en el tardeo pues tengo esa debilidad, Ahí escucho 80, escucho 90, es que está eso, ahí es la clave en el tardeo. Escucho todos los hits de todos los estilos, desde rock, pop, dance, urbano, todo. Y es todos los éxitos. Entonces, pues, las tardes se convierten en tardes muy divertidas, no paras de bailar, de cantar, de reír, ves un ambiente muy sano, ves un ambiente que sus caras, sus rostros son felices, que apenas usan los móviles, entonces, pues, para mí es, lo pongo a la misma altura de los otros proyectos que llevamos a cabo por eso mismo, porque me lo pasó en grande. Aquí disfruto mucho. Claro, pero el tardeo también cuando salió fue una apuesta arriesgada, ¿no? Porque al final nadie se le había ocurrido, es decir, fiesta estaba totalmente vinculado anoche, ¿no? Al final, pues no sé quién, pues se os ocurre empezar a hacer o yo creo que debe ser una casualidad que empiezas por la tarde, ves que funciona y dices, pues, ¿por qué no? Pues vamos a hacer un tardeo, ¿no? Al final, pues tiene muchísima lógica, mucha gente que no quiere salir de noche, pues ya puede enlazar, pues una comida, ¿no? Hasta las once, las doce, irse a su casa y el día siguiente estar bien dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, la verdad es que lo del tardeo, nosotros al menos creo que fuimos de los primeros, hace ya unos ocho años y enseguida, y enseguida vimos que por aquí va el camino, que esto iba a ser tendencia en cuestión de años, que esto iba a pegar muy fuerte y así ha sido, nosotros desarrollamos junto con otros promotores, amigos nuestros, que se llamaban Pureta, por primera vez, creo, entre nosotros, un tardeo en Social Club, nosotros ya veníamos de hacerlo en una terraza en verano, queríamos extrapolarlo y exportarlo a invierno, porque creíamos que era un modelo que iba a funcionar, porque en otros países, si te das cuenta en Inglaterra, el ocio a los dos cierra, y al final le buscas el sentido y lo tiene, tiene un sentido, porque tú a las dos o a la una te vas a tu casa a descansar, has cenado, al día siguiente te puedes levantar, la gente de 40 años, 35, 40, que tiene hijos que están separados, o los que no, pero también quieren divertirse, pues claro, tienen que dejar a los nenes y yo creo que esta forma o este formato horario, horárico, vamos, es perfecto para ellos, porque pueden dejar los niños, al día siguiente, el domingo, pueden estar con ellos, los pueden llevar al fútbol, pueden hacer el plan que tengan pensado, tanto con la familia como con los hijos y si vas sumando un poquito los alicientes, dices, ostras, esto es un proyecto que a la larga va a funcionar, de hecho, está funcionando ahora por todas las partes de España. Sí, yo pienso exactamente igual, yo creo que es el futuro y creo que es el rango perfecto horario, pero ¿festivales de tardeo hacéis o simplemente en diferentes, hacéis eventos más localizados, ¿no? ¿Festival, hay alguno? Sí, 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 de hecho, se ha extrapolado ya un poquito a un formato más festival, como tú mencionabas, nosotros llevamos ya haciéndolo cinco años y encima, pues, le hemos añadido la liciente de solidario, que eso aún nos nos reconforta un poquito más, porque esa idea la pensamos después de pandemia, cuando vimos la necesidad de la gente, cuando vimos que había mucha gente con mucha necesidad y se llama Tardeo Gros Solidari, lo hacemos en Inca, en el cuartel general Luque, cada año va creciendo, el año pasado conseguimos recoger prácticamente, si no voy equivocado, cinco toneladas, cinco mil kilos de comida para la gente más desfavorecida y y es un concepto muy divertido, formato festival, dos escenarios, food tracks, un ambiente adulto maravilloso de 30 para arriba, dos estilos musicales, tres estilos musicales, en el escenario principal tenemos un poquito todo flower power, tematizado, caracterizado, luego tenemos otro escenario un poco más indie electrónica, con un indie bastante popular, pero tenemos un poquito de photocall, mercadillos, bueno, es increíble. Mucho más dinámico para socializar. Sí. Y en tema de electrónica, ahora hay como con el tema de la inteligencia artificial, también ahora creo que hay mucho auge en el tema digital, que eso sí que al final pues yo creo que le da un plus al festival, yo voy a decir a un nombre porque supongo que es el más conocido, tú sabrás de algunos otros, pero Afterlife creo que se llaman así, ¿no? Sí. Ha montado un sistema de pantallas y de difusión de contenido muy diferente que le da un plus muy potente a eso, ¿no? ¿Crees que también va un poco por ahí? Porque yo me acuerdo que antes había muchos audiovisuales pero se dejaron de hacer, últimamente pues no le daban ninguna importancia y ahora estos chicos han salido, han creado como un poco una especie de quimera con, es como una bailarina, que es medio como un robot, ¿no? Y al final que es, no lo sé, tampoco puedo juzgar o no, si su nivel musical es muy alto, pero sí que es verdad que con esto pues se han hecho un hombre súper rápido y están en todas las carteleras, ¿no? ¿Cómo va esto el tema de las audiovisuales? ¿Crees que van un poco por ahí? ¿Más temático, no? ¿Experiencial o seguirá igual? Bueno, yo creo que en mi opinión al final Afterlife fueron los pioneros en hacer esto fueron los pioneros, ¿no? Para mí sí, yo creo que, bueno, que yo recuerde, seguramente habrá alguien que se ha fijado antes en algo, Sí, bueno, pero al menos fueron los primeros que lo hicieron muy visible y muy comercial, ¿no? Sí. Es espectacular lo que crearon, creo que la parte digital ha entrado muy directa en escena y hoy por hoy es, digamos, que un punto muy importante dentro de cualquier proyecto de música, sea urbana, electrónica o de la que sea, al final la tecnología y todo lo que es la comunicación digital son puntos muy fuertes y a tener en cuenta y cada vez, pues claro, se está trabajando más fuerte en esto y sobre todo con la inteligencia artificial. Para montar este sistema de pantalla me imagino que, claro, para traer Afterlife ya tienes que tener en cuenta que vas a tener que montar todo ese sistema, Se complica un poco la cosa, ¿no? Porque eso debe ser una locura, ¿no? Nosotros no hemos tenido todavía la ocasión de pedir por un aceptar Afterlife de la solicitud, pero sí, supongo que todo esto lleva muchas dificultades, se estudia, se hace un estudio seguramente del emplazamiento, de la viabilidad, etcétera, etcétera. Aquí estuvo entrevistamos a un artista que estuvo diseñando un escenario para Burning Man y es un festival interesante, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú que te dedicas a esto, para ti cuál es el mejor festival? Aparte de los tuyos, lógicamente, pero ¿cuál dirías que te marca más la puesta en escena? Porque todos conocemos Coache, ya conocemos Burning Man, ¿no? Este chico estaba explicando un poco cómo iba y hacían como un proceso de selección de como de artistas que iban a actuar en diferentes decorados y el diseño como una tortuga gigante que la gente bailaba de abajo, me parecía una locura cuando lo explicaba, digo, llegar hasta ese punto me parecía una barbaridad, pero bueno, siguen habiendo festivales de música electrónica, Tomorrowland, que es muy comercial también, ¿no? Sí, yo para mí, si tuviera que elegir mi favorito... Mojate un poco, va. Sí, Burning Man. Para ti es Burning Man, ¿no? Sí, sí, porque es diferente a todo, creo que han hecho algo muy diferente a todo, no sé, es el festival que más ganas tengo de visitar, lo llevo siguiendo muchísimo tiempo, no he tenido la ocasión de ir porque siempre me ha pillado trabajando y con producciones y demás, pero sí que es verdad que ahora, ahora cuando bajemos un poquito el ritmo, que lo vamos a bajar porque todo, todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo, unos timings, me gustaría ir, es uno de los festivales que si tengo que ir, o sea, que me gustaría ir, 100%. Para ti, de los festivales que has organizado, o sea, que no puedes mojar, pero para ti, ¿cuál ha sido el más importante o el que te ha exigido más o el que tiene alguna peculiaridad que nos quieras transmitirte a ti? ¿Cuál es el que te ha quedado en dificultad? O que para ti sea el más importante lo que más está marcado por lo que sea, o por dificultad, o por experiencia, o por repercusión, ¿cuál dirías? Bueno, la verdad es que todos los festivales que montas al final tienen su parte encantadora, su parte de dificultad y su anécdota que se te queda grabado, cada uno de ellos, ¿no? si tuviera que elegir uno, voy a elegir el Inca de Main Festival porque al final, con lo que, con la experiencia que tenemos ahora y con lo que hemos aprendido, te das cuenta de la locura que hicimos y al final hay que quedarse con lo loco en la vida, ¿no? Y dije, guau, ¿te imaginas esa locura hacerla ahora sin tener un duro pidiendo todo fiao, liando a proveedores, liando a promotores, liando a distribuidores, o sea, liando a agencias artistas, al final, yo creo que ese festival, ese punto de locura y de riesgo, creo que se va a quedar marcado para toda la vida. Claro, pero esa experiencia no te la partimos, ¿no? No. Y yo creo que cuando le pones esa energía, esa posibilidad que tú crees que va a salir bien, sale bien, ¿no? Al final, el plan de un parque no necesito con la inconsciencia propia te deja disminutar de eso, ¿no? Pero bueno, eso te va a quedar. Y para ir un poco cerrando, que no tengo mucho tiempo, ¿un futuro que tienes en mente? Es decir, sé que ahora estás en muchas cosas metido, pero ¿un futuro de planes tienes? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son tus planes futuros? Bueno, pues mis planes de futuro, la verdad, es que realmente no los tengo muy definidos. Sí que es verdad que quiero ahora durante un tiempo tomarme un descanso, no un descanso definitivo, ni un descanso del 100%, pero sí dos meses para reflexionar, para ver hacia dónde va primero el ocio y saber dentro de todo esto. Lo que sí que tengo claro es que lo que quiero hacer a partir de ahora es divertirme. Hemos luchado mucho, hemos trabajado mucho, hemos traído artistas desde David Guetta hasta Bad Bunny, Anuel, Kyle Cox, una inmensidad de artistas de diferentes géneros, de barco flamenco, hemos hecho hasta flamenco, entonces, ahora creo que llega el momento de divertirme. Lo que hagas será para divertirme. Tengir un poco cada proyecto, ¿no? Exactamente. Y para finalizar, ¿qué le dirías a una persona que te quede dedicar a esto? Un futuro productor. ¿Qué consejo le dirías? Mucha paciencia, ya, bueno, a ver, al final, cada uno, cada uno quiere conseguir sus sueños, es lícito, yo siempre he intentado ayudar al máximo a los promotores emergentes, a los Dijonvis emergentes, darle los mejores consejos, tienen que probarlo, pero sí que les cuento que al final, como en todo, no es todo polo lo que reluce, tú lo sabrás mejor que, que, que inclusive que nosotros, entonces, o que muchas personas, al final, todo lleva una dedicación, una lucha, una perseverancia, un trabajo muy duro, lo que parece primero un hobby y luego, cuando se convierte en trabajo, cambia. Sí, pero hay que organizarse, ¿no? Hay que prepararse bien, pero yo creo que luego la adrenalina que te da no el resultado de haberlo conseguido desde lo que marca el tiempo, de la pena, a los que nos gustan poco eso. Por supuesto, por supuesto. Cuando ves a 15.000 personas, 10.000, 8.000, 7.000 bailando, cantando los temas o tus temas mismos, ¿no? Como nos hacíamos nosotros, o simplemente con la cara de felicidad, al final, lo que hacemos es muy bonito, ¿no? porque es divertir a la gente cualquier estilo, cualquiera que se dedica a ocio, no solo al nocturno, al diurno, o al entretenimiento, perdón, al final, esa satisfacción, ¡guau! vale la pena, 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 y me hace un poco la opción, un trabajo. Pues muchísimas gracias por haberte tenido aquí, súper interesante. La verdad es que muchísimas gracias a vosotros, deseando de volver a repetir, y nada, un placer. Igualmente, y espero que la gente pues haya creído un poco en el mundo de la promoción y los festivales, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.